Roberto qué interesante una conversación que estuve en días pasados con una señora aquí en la oficina y fíjate la particularidad era una señora que se dedicaba con los ahorros o movimientos de su cartera en la tesorería, mejor dicho de su empresa, de comprar distintos bonos que ofrecían las distintas instituciones del país en total tenía una cantidad considerable denominados en divisa como emitió la república pero comprado a distintos bancos bueno pues resulta que un alto funcionario, el BOD la convence de que reagrupe todos esos títulos en físico y se los dé a ellos, es decir al BOD para que sirva de custodio es decir que la relación jurídica sería BOD como custodio de sus títulos de ella o sea no son títulos del banco, son de este particular así lo entendí ok luego el BOD se apoya en sus bancos afuera en sus hermanas, en sus instituciones hermanas y lo envía a una de ellas el grupo de bonos que son propiedad exclusiva de esta señora importante no son del banco no es inversión del banco eso es bueno saber bueno ahora resulta y estamos hablando del Orinoco bueno el río Orinoco pues se llevó todo y se lo llevó y entonces bueno como queda ¿qué opinión tienes tú? bueno mira ahí hay una responsabilidad muy particular que es la del custodio el guardador de la cosa ¿no? el depositario de la cosa porque a diferencia como ocurre en otros casos en las cuales las personas digamos con su patrimonio pero que era dinero compraban una inversión y era el banco el que tenía la inversión no no era la función de custodio y bueno la desatendió no se sabían dónde estaban otra vez se desaparecieron esos bonos bueno yo creo que hay que haber una responsabilidad bueno ese caso en particular también va a abrir como una sección nueva de esas prácticas eso es modo operandi en esa sección porque ahí habría también una responsabilidad del grupo porque en definitiva porque se desatendieron ¿dónde están? ¿tienen que devolverlos? claro ¿el mismo bono o el monto? la denominación y su interés que tenían los papeles muy interesante aquí porque vamos a suponer que el bono vale 100 y se cotiza ahorita en 5 o 7 o 10 o 0 es mi bono es mi bono es mi bono a mí me devuelven mi bono o me pagan la denominación del bono no su valor en el mercado claro porque yo no estoy vendiendo tú eres un custodio esto es importante ok porque muchas personas pueden pensar que se pagan o no se pagan los bonos ya la responsabilidad es otra así yo puedo es más yo lo quiero tener para perder pero es mío claro importante porque debe haber muchísimas otras personas en situación muy similar así es interesante no se pagan no se pagan no se pagan